Hola, soy Carlos Frontaura, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hoy día he venido a contarles mi pasión, mi pasión en el sentido clásico, que hay que ordenarla, no en el sentido moderno. Y mi pasión son los libros. Una biblioteca es el primer recuerdo que yo tengo de niño. Mi casa no era una casa especialmente grande y por lo tanto la biblioteca estaba en mi pieza, o al revés, yo estaba en la biblioteca. Eran muchos libros y desde pequeño me interesaron, los sacaba, los miraba. Mi papá me enseñó a leer antes de entrar al colegio, entre los 3 y los 4 años, no recuerdo exactamente el momento, me acuerdo que sí que fueron unas vacaciones, en un silabario, que era lo que se usaba en aquella época. Y desde chico empecé a tomar el cariño y el gusto a la lectura. Mi papá me introdujo en los primeros libros y luego seguí solo, siempre pidiéndole algún tipo de orientación, naturalmente. Ahí hay parte de mis libros que están en mi oficina, tengo mucho más en mi casa. Está mi familia, antes estaba mi familia, ahí está mi papá. Y los primeros libros que yo leí fueron una colección muy antigua, que era una colección hecha para niños, la colección Araluce. Y en esa colección leí mi primer libro, que fue Sigfrío. La leyenda de Sigfrío recogía para niños. Leí, me acuerdo también, a Santa Teresa de Ávila. Leí también ahí la Odisea y la Iglesia para niños. Leí también, en resumen, naturalmente, cosas de Shakespeare. También la Araucana. Tengo un cariño enorme por esa colección. Está bajada ya. Fue la misma colección que tuvo mi papá de niño, así que imagínense. Y la han tenido mis hijos ahora. Ya un poco más adolescente, un poco más joven, fueron otros los libros que fueron marcando mi vida. Entre ellos, Alicia en el País de las Maravillas. Un libro maravilloso. Un libro que me abrió no solo a la ficción, sino también a esa ironía fantástica que tiene la literatura inglesa. Esa gracia, ese sarcasmo inteligente. Los Tres Mosqueteros. Un libro que marcó toda mi juventud. Lo leí en el mismo libro que lo había leído mi abuelo, que nació en el siglo XIX. Así que era un libro muy antiguo. Mi abuelo tenía un cariño especial por ese libro y yo lo tuve siempre y lo tengo todavía muy cerca de mi escritorio. También ahí leí, en aquella época me marcaron mucho los libros de Dickens. David Copperfield, la pequeña Dorrit, especialmente Florencia Dorrit, que es un personaje adorable. Oliver Twist, los papeles del club de Pickwick. En fin, en general Dickens es un escritor maravilloso para la etapa juvenil y adolescente. La cabaña del tío Tom. Son los libros que recuerdo así más vivamente. Ya un poquito más grande, en el colegio, en la enseñanza media, me tocó leer el mío Sid Campeador. Y fue un libro que me maravilló. Fue un libro que me encantó, me abrió hacia la antigüedad. Todavía recuerdo algunos pasajes de los sos hoyos tan fuertes mientras llorando y estaba los catando. En fin, expresiones que me causaron intereses fantásticos. El mío Sid me abrió las puertas de la poesía. Y la etapa final de mi vida escolar y todo el comienzo de mi vida universitaria estuvo marcado por la poesía. Por los autores chilenos, naturalmente, Neruda, La Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Pedro Prado. Poetas fantásticos que me han seguido acompañando toda mi vida. Ya en la universidad empecé a gustar de otro tipo de textos. De filosofía, de antropología, de sociología, por supuesto de derecho, de historia. En fin, fueron libros maravillosos que me siguen acompañando, que me siguen enseñando, que me siguen mostrando del hombre, de los lugares distintos. Yo he viajado poco en mi vida, pero he tenido muchísimo que conocer, que aprender de culturas distintas, de ideas diferentes, de personas de los más variados ámbitos. He conocido la humanidad a través de los libros. Y no solo la humanidad, he conocido a Dios también. La literatura y la filosofía, la teología, la historia, me han abierto ese encuentro entre dos mundos, entre la creación y el creador. Ahí he encontrado el espacio que me cobija, el espacio en el cual me siento cómodo y tranquilo. Y ahora, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de transmitir este amor por la lectura a mis hijos. Tengo seis hijos, entre doce y un año, y ellos han aprendido, ahora de mí, espero, ese amor por los libros y por la literatura. Y ellos saben que llevamos una maleta especial cuando nos vamos de vacaciones con muchos libros de la más variada índole. Y todos llevan tres, cuatro, cinco, yo soy el que más llevo, aunque no los termino todos. Eso suele pasar. En general, la gente que me conoce sabe que me puede hacer totalmente feliz si me regala un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!